729, doy la bienvenida al alcalde de Quito, Padel Muñoz, para hablar de algunos temas importantes para la ciudad. Quiero empezar con el tema del control de velocidad en Quito que fue marcha y contramarcha. ¿Se puede llamar así? ¿Qué pasó? Milton, buenos días. De la ciudadanía a lo propio. Yo diría que no marcha y contramarcha, sino una decisión, una evaluación y un ajuste de los mecanismos operativos. Porque en cambio, déjenme mostrarle estos datos, Milton, me parece que es importante. Si comparamos junio, es decir, el mes anterior, con julio que acaba de terminar, digamos, tuvimos 111 siniestros menos, 111 choques menos, 91 lesionados menos, 10 fallecidos menos. Es decir, y también le doy otro dato, en mayo, por ejemplo, nosotros hacíamos un operativo y teníamos 30 infractores al día. Hace dos días tuvimos solo 7 infractores. Entonces, creo que está calando en la ciudadanía, y esto también es positivo, diría yo, Milton, un debate sobre la necesidad de que mejoremos nuestra conducta en la vía para tener menos muertes, que es lacerante en la ciudad de Quito, 126 en lo que va a haber año. Así que siento que con las críticas que ha habido, que las reconozco, son legítimas, son válidas, hemos definido un ajuste al mecanismo operativo, pero el objetivo sigue siendo válido. ¿Puede calificarse de un error lo que pasó? La decisión inicial de decir, a ver, quedamos claros en que esta ley de tránsito vigente hace 10 años, que no es que el municipio se inventó que mañana hay cárcel, pero decidir aplicar esta reglamentación de la ley, ¿no fue un exceso? No, yo creo que sí es un exceso. Por ejemplo, la sanción que está prevista para alguien que supere los 60 kilómetros por hora, y por ejemplo, un juez dictamine cárcel. Yo creo que es un exceso, efectivamente sí. Le corresponde a la Asamblea Nacional, que fíjese, también es una asamblea que a ratos opera sobre la coyuntura. En el año 2022 reformaron la ley de tránsito, y no reformaron lo que hoy están, por ejemplo, comentando. Había una gran oportunidad. Varias veces se ha reformado el COIP y ese tema nunca se ha planteado, por ejemplo, Milton. También parece que ese es un exceso. Pero en cambio creo que lo otro es necesario, justo. Nosotros venimos, y quienes hacen, por ejemplo, aquí mismo en el canal cobertura comunitaria, se van a dar cuenta que desde hace algún tiempo se conoció en el Consejo, se debatió y se dijo que se aplique una auditoría de seguridad vial en la Simón Bolívar. Aprobamos el plan de movilidad de la ciudad, que está previsto para unos 20 años y que tiene este como un elemento central. Y solemos hacer cobertura, los que viajamos por esa vía o los medios de comunicación, de los accidentes cotidianos. El mes de junio, Milton, hubo 26 fallecidos en las calles de Quito por exceso de velocidad. Es casi uno diario. Y por lo tanto había que tomar decisiones. Usted lo ha dicho bien y gracias, solamente permítame hacer énfasis sobre esto. ¿Quién define el rango de velocidad al que se puede manejar? La ley. ¿Desde cuándo? De hace 16 años. ¿Quién define las multas y las sanciones que hay? El COIP, es decir, el Código Integral Penal, también la ley. ¿Y quién al final toma la decisión si a usted, Milton, o si a mí, Pavel, bajo un cometimiento nos ponen una multa o eventualmente nos privan de la libertad por tres días? Define un juez. No define ni la Agencia Metropolitana de Tránsito ni el municipio. Tanto así que yo he dispuesto al AMT que si llegaran a encontrar un caso como esos, un ciudadano que va a 65 kilómetros por ahora, en vía urbana, ¿no? Ojo, en vía urbana, nuestra posición sea decirle al juez que considere medidas sustitutivas. Es decir, que no ordene la privación de libertad de ese individuo, que además, dicho sea de paso, no es que va a la cárcel de Atacunga, por ejemplo, va al centro de detención solamente vehicular en Calderón. Y le decimos al juez, usted creemos que debería valorarse, por ejemplo, trabajo comunitario en vez de privación de libertad. ¿Usted tiene noticias de que el ciudadano chino que fue detenido hace dos días ha sido agredido con un cuchillo en el centro de detención? Tengo y es absolutamente falsa. Es mentira. Absolutamente falsa. Primero hay dos cosas. Aparece en la foto con un, ¿cómo se llama? Con los que hacen guardianía en la cárcel. Cuando van detenidos por tráfico, van a Calderón y quien les cuida son los agentes metropolitanos de tránsito. O sea, que hay un guía penitenciario. Una guía. Entonces, ese es el elemento clave. Entonces, usted confirmó que eso es mentira. Confirme. Me acaban de llamar el día de hoy, en la mañana, 6 de la mañana, me llegó la foto del ciudadano, que dicho sea de paso, sale el día de hoy, en perfecto estado de salud, acompañado de un agente de tránsito. Entonces, el agente de tránsito va a ser el que le detiene y el que aboga para que no le detenga. Exactamente. ¿Cómo? Porque, diciéndole, creemos que en este caso... Pero no le detengan, pues mejor es la multa, ¿no? Digo yo, para no llenar las cárceles. De acuerdo. Es que hay un multa y sanción. A ver, pongamos la operatividad, ¿cierto? Vamos aquí en la Mañosca, por decir algo, cerquita, ¿cierto? Vamos de la Mañosca y nuestra velocidad permitida hasta 50 kilómetros por hora, que en vía urbana ya es importante, Milton. Si nos pasamos de 50 a 60, nos ponen una multa económica. Sí, hay un intermedio. Hay un intermedio. ¿Y de 60 para arriba? Si nos pasamos de 60, el juez puede valorar ponernos la prisión. Nosotros en esos casos decimos, si nos parece exagerado, sería, por ejemplo, interesante trabajo comunitario en campañas de prevención. El agente de tránsito detiene a una persona, le detiene por exceso de velocidad, le lleva ante el juez. El mismo agente dice, yo le detuve porque fue más de 60, pero no sea malito, no le meta preso. No, ese ya no es un tema de no sea malito, sino que he pedido, que siendo un tema exagerado, de hecho le estoy pidiendo también a nuestra bancada legislativa que pueda sumarse a lo que podría ser una reforma a la ley, pero decirle, valore otro tipo de decisiones. Pero también es complicado porque el juez va a tener que, de alguna u otra manera, tiene un marco legal en el que tiene que operar. Pero insisto, Milton, no estamos nosotros para hacer una interpretación, sí para decir que valdría la pena que se consideren medidas sustitutivas. Aparte de esto, la justicia en la aplicación, en base a los, digamos, los cinemómetros, los cinemómetros que están utilizando están certificados debidamente, los radares que se están utilizando en Quito corresponden a la realidad. Se hizo una medición el otro día y se notaba que había una diferencia, que puede terminar perjudicando al conductor. Lastimosamente le encargué a mi equipo mi celular, pero ahí tengo también, porque vimos en la mañana que se señaló, están certificados. ¿Quién se lo pasa en el celular? Están certificados. No se preocupe, creo que con el dato es importante. Tenemos el certificado de homologación de la Agencia Nacional de Tránsito. Recordemos que las agencias metropolitanas o las agencias cantonales son las encargadas de los municipios de operar, pero hay una autoridad rectora nacional que es la Agencia Nacional de Tránsito. La Agencia Nacional de Tránsito es la que le dice a un municipio, ok, su radar si está homologado proceda o su radar no está homologado no proceda. A nosotros nos dio un radar homologado. Pero Milton, este tema que usted me señala es un tema de profundo debate y análisis bien importante. Mire, estamos cometiendo yo creo que un pecado capital desde hace algún rato, que todo se eleva acción de protección y se le está pidiendo a los jueces que operen y que prácticamente tomen decisiones administrativas. Hace algunos meses se le presentó una acción de protección a un juez de Santo Domingo. El juez de Santo Domingo prohibió que haya radares, mope, radares estáticos en todos los cantones del país. Y esto creo que es un despropósito, Milton. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros como municipio? ¿Cree que nos interesan las multas? En lo absoluto. Menos aún, Milton, pero menos aún que una persona vaya a presa, que no va a la cárcel, digamos, sino al centro de detención de infractores vehiculares. No nos interesa eso, pero sí nos interesa que no haya muertes, Milton. Hemos detectado solo este tema. Velocidades de 147 kilómetros por hora en la Simón Bolívar. Ahí va un potencial fallecimiento, ¿no es cierto?, en minutos más adelante. Y esto sí nos parece que lo que hacían antes los radares. Le detectaban usted y le ponía la multa. Como no había un agente, no le podían tomar preso. Pero qué bueno que se pueda permitir en el país, que haya radares homologados que también vayan en lógica preventiva. Cierro el tema preguntándoles si es que esto le afectó políticamente y por eso dio marcha atrás. Sí, no diría yo, ¿no es cierto? Algunas críticas. Pongamos también esto en contexto, Milton. De cada 10 quiteños, 7 van en auto particular. Perdón, 3 van en auto particular. 7 van en bus de transporte público. La gente que va en bus de transporte público me ha llamado, me ha felicitado, me abrazaban ayer en el centro histórico. Por fin no nos van a tratar como costal de papas en los buses. Por fin veo que les están poniendo... La señora me decía, yo fui en el bus, iba rápido. Por suerte le hicieron el control, tuvo que bajar la velocidad. Esto es importante, Milton, porque, insisto, va cambiando la cultura, por ejemplo, de quiénes... ¿Quién van en bus? Nuestras abuelas, nuestras madres, nuestros hijos. Y, por ejemplo, es importante que vayan a la velocidad de vida permitida. Hay un montón de temas y no hay tiempo, alcalde. A propósito del tema del transporte, ¿para cuándo el anuncio? Se ofreció para julio un anuncio sobre el tema de movilidad. No creo que haya sido el control de tránsito. No, es un paquete inmenso. Estamos haciendo cerca de 17 medidas. Lo íbamos a hacer el 7 de agosto. Me está pidiendo el secretario unos días más. Se lo voy a dar sobre todo para que tengamos la capacidad de convocar a más actores. Pero, Milton, estamos haciendo... Mire, estamos pasando de 90 kilómetros de alfaltado vial que se hacían antes del año a 170 que estamos haciendo ahora. Estamos incorporando 60 nuevos trolebuses eléctricos para la ciudad capital. Esto va a ser una suerte de dejarle nuevamente papelito al trolebús. Estamos haciendo tecnología, incorporando tecnología en lo que se llama gestión inteligente del tránsito. Por ejemplo, ¿qué le ha preocupado a la ciudadanía? Que esto se preste para corrupción de los agentes de tránsito. Completamente de acuerdo. Y nosotros no lo vamos a permitir. En el mediano plazo, y ya estamos en el proceso de contratación, queremos contratar las cámaras que van en los uniformes de los agentes. Para evitar que la gente le diga al ciudadano, vea, déme una coima. Y para evitar que el ciudadano le diga a la gente, ¿no es cierto?, le doy una coima. Entonces, me quedo corto, porque son un montón de temas. Ya, el tema más importante y más difícil, sin duda, es la distribución de frecuencias. Sí. ¿Para cuándo? También he anunciado en los próximos días, pero ya estamos operando. Rapidito esto, Milton. Básicamente, el sistema debería entenderse así. Vamos a tener rutas troncales, por ejemplo, metro, por ejemplo, ECOBIA. Vamos a tener los alimentadores, que son los que se despachan a los barrios lejanos cuando se llegan las estaciones terminales. Tenemos las rurales y la gran novedad son las vías transversales, las rutas transversales. Al menos se implementarán ocho en la ciudad, porque el problema de Quito es que no hay mucho bus que vaya de este a oeste, de occidente a oriente. Y ahí vamos a incorporar, en total están previstas 12 rutas en el transcurso de los años. ¿Para aceptar ellos? Si no aceptan, operaremos nosotros. A veces no es tan negocio ir de este a oeste, sino de norte a sur. Pero si no aceptan, lo operaremos nosotros. Me estoy preparando para el escenario A y B. A, que puedan operar los privados, B, que pueda operar el municipio. Metro de Quito. El concejal Campaña dijo que se puede parar el metro 100 días. El concejal Campaña ya ve que se puede parar el metro, que se puede parar el trole, que se puede parar todo. En todo quieren hacer... Yo creo que, Milton, déjeme decirlo así, hacer política desde el metro es malo. Hacer politiquería desde el metro ya es incluso pésimo y cuestionable. El metro goza de buena salud. Más de 34 millones de dólares. De 34 millones de viajes. Más de 100 millones de dólares que se ha generado por ingresos tarifarios o por aumento de productividad. O, por ejemplo, bonos de carbono, porque hoy estamos emitiendo menos CO2 al ambiente. Entonces, el metro goza de muy buena salud. ¿No va a pararse el metro ni un solo momento? No tendría por qué. Yo le preguntaría al concejal Campaña, ¿por qué? Pero dígame, deme un dato, deme alguna explicación técnica. Como se le preguntó al fiscalizador del proyecto si era pertinente darle unos meses adicionales al constructor del proyecto y el fiscal lo dice si el concejal Campaña ve una posibilidad de metro. Todo lo contrario. Si se mantiene por algunos meses, que ya no debería estar, para nosotros este debería ser el último plazo. ¿Y quién define eso? Tampoco nosotros. El fiscalizador del proyecto. Pero si se mantiene más tiempo o mientras se mantenga el constructor topando el metro, él mismo tiene que aumentar garantías. Él mismo puede dar mantenimiento. Por lo tanto, es más bien sinónimo de más controles, más mantenimiento y más trabajo. ¿Cuántos trenes están funcionando? Deben estar en este momento todos. Me acaban de coger en curva porque no le daría el reporte cotidiano, pero deben estar los 18. Ese tren que en algún momento estaba detenido, por ejemplo, en la cabecera norte, ya estaba haciéndose los controles y ya está incluso en vía. Último tema, nada más. Solamente de verdadero, falso, ya mismo cuándo. La bicicleta de Quito, nos quedamos sin bicicleta. Si van a trabajar con otra bicicleta, dejaron a la ciudad sin bicicletas. Ya mismo. Ahí hay un mea culpa, ¿no es cierto? Debimos haber sido más rápidos, por ejemplo. Yo le he sido muy severo en las críticas al equipo, pero recibimos un contrato pecio. Recibimos un contrato pecio. Yo diría ya mismo. Y le vuelvo a convocar al sector privado. Invierta también en esta opción. ¿Cuál es mi sueño? Que podamos tener gratuita una bicicleta promovida por el municipio, pero que también el sector privado pueda promover una bicicleta donde yo como ciudadano decido pagar una anualidad, por ejemplo, un valor anual y puedo utilizar una bicicleta también en ese sentido. Ya mismo es para cuándo? En seis meses esperamos ya montarlo. Gracias. Pero con más paradas y más bicicletas. Gracias. A ver, volvimos al alcalde de Quito.